¡Holís! ¿Cómo están? Espero que estén super super chimeros contra mega bien. Como pueden ver aquí abajito en el título, les traigo un do it yourself, hazlo tú mismo de... De The Fallen of Stars, bajo la misma estrella de John Green. Vamos a hacer una camiseta con las nubecitas y la vamos a poner ok, ok. O le pueden poner un infinito o... Igual, le pueden poner bajo la misma estrella John Green para recrear la portada. Lo que ustedes quieran, yo les voy a poner el ok, ok. Porque es muy... Y bueno, aprovechando que ya este 6 de junio se estrena la película, pues entonces para llevarla cuando la vean. Y sí, espero que les guste muchísimo y vamos a ver cómo se hace. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaremos pinceles, pintura para tela blanca y negra, una camiseta azul, Un cartoncito para ponerlo debajo de la playera, porque si no las pinturas se pueden pasar al otro lado, entonces esto va a ayudar. Como pueden ver se quedaron las nubecitas pintadas, pero sí, yo les recomiendo que pongan un cartón para que no se pase la pintura. Comencé buscando una foto de las nubecitas de la portada. Y ya que encontré la foto, lo que hice fue ampliarla al 400%. Si gustan les dejo la foto en la cajita de información. Y ya después tomé una hoja blanca y lo que hice fue calcar la nubecita con mucho, mucho, mucho cuidado. Si quieren ustedes la pueden imprimir. Y luego la recorté. Ya después puse la nubecita, por cierto hice dos nubecitas porque pues son dos nubecitas. Y las coloqué más o menos para ver dónde iban a quedar. Luego tomé una nubecita y con cinta la pegué para que al calcarla se detuviera. Y con una pluma de un color verde muy clarito la fui remarcando. Si quieren la pueden hacer con un lápiz. Y nos quedó algo así. Ahora puse la siguiente nubecita e igual le puse cinta para que no se me estuviera moviendo. Y comencé a marcarle el contorno. Y queda algo así. Ahora le vamos a colocar el cartón. Como les dije esto va a ser para que la pintura no se traspase al otro lado de la camiseta. Y ahora viene la parte de pintar las nubecitas. Como ya saben la nubecita de arriba es de color negro y la de abajo es de color blanco. Tengan mucho cuidado al estar pintando las nubecitas y tengan mucha paciencia. Sobre todo paciencia en los bordes porque pues si es algo como que un poco difícil. Pero con paciencia créanme que les va a quedar muy 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 bonito. Y ahora vamos a pintar la nubecita de abajo de color blanco. Yo le di dos capas en la nubecita de color blanco porque al principio la pinté y todavía se notaba un poco lo azul. Pero le di dos capas y quedó muy bien. Como les dije tengan mucha paciencia al estar pintando sus nubecitas. Háganlo con un pincel delgadito no tan grueso. Y nos va a quedar algo así. Ese es el resultado de las nubes. Y ahora viene una parte que en lo personal me dio un poquito de miedo. Pero igual con paciencia lo pude hacer. Que fue escribir la palabra ok. Traten de hacerlo lentamente. No se apuren. Y lo que hice igual fue que con un lápiz antes escribí la palabra ok. Para que fuera como que irme guiando. Pero como pueden notar ni siquiera se alcanzó a ver en la cámara. Porque traté de no remarcarlo tanto. Y si las letras no les quedan tan blancas ni tan negras. Créanme que se va a ver muy bonito. Porque en la foto de portada está como que escrito con un crayón. Con una crayola. Y pues este es el resultado. A mí me gustó muchísimo en serio. Ya me la quiero poner este viernes 6 de junio. Y pues espero que les haya gustado. Como les digo tengan mucha paciencia al hacerlo. Y les va a quedar súper bonito. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dar manito arriba. Suscribirse en el botoncito de acá abajo. E igual en la cajita de informaciones. Dejo todas mis redes sociales como... Para que me sigan. Y sí, les quiero decir que si quieren hacer esta camiseta. Por favor mándenmela a mi Twitter, a mi Facebook o a mi Instagram. Que en serio me harán muy 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 feliz. Y bueno los quiero mucho mucho mucho. Les mando un beso enorme. Bye. Chau. 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 Chau.